Y siguiendo con esta noticia, ante el proyecto de traslado a los vendedores, CNC Noticias les preguntó sobre sus opiniones al respecto. Veamos. Para mí está bien, ¿cierto? Deme que nos dé facilidades de pago, que pueda uno pagar. Sí, para mí está bien. No sé qué opinarán los demás. Pues la verdad, pues, es muy duro, pero pues eso hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa, a qué sucede, porque pues todavía no hay nada en concreto. Y hay que esperar y pues a ver que estén los demás también. Pues para nosotros en este momento un traslado pues es difícil porque uno se ha enseñado a trabajar acá en la calle. La gente pues no se va o se va a demorar en acostumbrarse a estar entrando donde lo van a trasladar a uno. Entonces pues va a ser algo, un cambio drástico. Pero igual el traslado es como a dos metros nomás, o sea, es allí nomás. Sí, de todas formas, de todas formas, pues vamos a ver las condiciones en que nos van a trasladar. Hay que esperar a ver y mirar a ver en qué condiciones va a ser el traslado. Porque pues para un traslado, una revocación, uno requiere que sea algo que sea mejor para uno. Dicen que van a tener mejores estados de salubridad, van a tener neveras. No, en cuanto a eso sí, en cuanto a eso sí nos dijeron de que van a haber neveras, van a ver, va a estar todo enchapado. Sí, en realidad sí, lo del mejoramiento es bueno. Hasta el momento el resto de los siete vendedores se encuentran a la expectativa de que el proyecto se realice según los planes que tiene Infituá. Que esperan, lleguen a un acuerdo favorable en el proceso de financiación del espacio. ¡Gracias!